Mientras el gobierno no mejore la infraestructura hospitalaria, ni la calidad humana del personal de los servicios de salud, cualquier dictamen contra la violencia obstétrica estará destinada al fracaso, sostuvo la coordinadora del Grupo de Apoyo a la Lactancia y la Creancia de Oaxaca, María Álvarez. La activista aseveró que no servirá de nada, que las mujeres puedan dar a luz en cualquier institución pública, estén o no afiliadas a ellas, si se toparán con las mismas deficiencias técnicas y de atención que en un centro de salud convencional. Están también en una situación, los propios hospitales creo como de abandono, entonces también aunque hay gente interesada en hacer las cosas de manera diferente, hay una inercia y no tienen ellos mismos condiciones, insumos y espacios, o sea también es una cosa quizá de presupuesto, de interés político, ¿no? Pues ojalá, o sea, creo que también habría que cambiarse un poco el cassette y que los que atienden los partos deberían de tener como capacitación, ¿no? O sea, porque pueden llegar, qué bueno que pueden llegar, pero si los procedimientos son los mismos y el trato es el mismo y el maltrato es el mismo, pues pues ¿pa' qué, no? Desde octubre de 2015, tanto el IMSS como el Issste están obligados a atender cualquier caso de urgencia de obstetricia que se les presente, sin importar si la mujer está afiliada o no a cualquier servicio de salud pública. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Oaxaca es una de las tres entidades del país que registra la mayor cantidad de quejas por falta de atención o atención deficiente a mujeres embarazadas. Pues ojalá que sí, la verdad es que hace mucha falta y eso es la base de una sociedad no violenta, ¿no? O sea, si tú violentas a un bebé que acaba llegando al mundo, pues vas a crear un agente violenta en potencia, ¿no? Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.